Hoy me siento orgulloso de ser hijo de Manuela y a pensar de todo lo que a mi mamá le echaron, le culparon que ella debía, pues esto hago yo por ser hijo de ella, me siento feliz. Y a mi familia pues los hace entender que lo que hicieron con mi mamá no estuvo bien, no investigaron, no investigaron que ella estaba enferma, no investigaron que podía dejar sus hijos huérfanos. Estas fueron las palabras de Jesús, hijo de Manuela, ante el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en favor de su madre. La corte reconoció que Manuela tuvo una emergencia obstétrica y que el Estado salvadoreño cometió una injusticia contra ella al encarcelarla y negarle tratamiento médico para salvar su vida. La historia clínica, la información de las razones por las que acudió una mujer al hospital, no deben ser utilizadas como recurso penal. Y eso asegura de alguna manera que mujeres con complicaciones obstétricas o habiendo sufrido abortos espontáneos no puedan ser criminalizadas. Organizaciones de derechos humanos consideran que el caso sienta un precedente que permitirá mejor atención para las mujeres. Asimismo, dijeron que la sentencia permite al Estado salvadoreño reparar a la familia de la víctima y le da la oportunidad de establecer medidas para que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Ya el presidente cuando era candidato en el foro que hizo en la UCA dijo que en su gobierno no se denunciaría a mujeres pobres que acuden a los hospitales públicos con abortos espontáneos y emergencias obstétricas. Pese a ello, las denuncias se han seguido dando incluso con mucha más frecuencia en estos dos años. Hoy la Corte le establece un tiempo al presidente y al gobierno para que establezca medidas para que esto no se vuelva a repetir. Porque son gobierno, son gobierno electo y son gobierno reconocido internacionalmente. Si quieren seguir con ese reconocimiento como Estado, tienen la obligación de cumplir. ¡Niviebre! ¡Niviebre! Actualmente en El Salvador, al igual que Manuela, hay 14 mujeres condenadas a más de 30 años por casos relacionados a emergencias obstétricas y seis a espera de un juicio. Las organizaciones sostienen que la resolución de la CIDH es un avance significativo para que otras mujeres en su situación puedan encontrar justicia. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Amaya. ¡Se va a caer, se va a caer!